Preocupación y temor sienten vecinos y vecinas de Villa Las Américas, sector norte de Antofagasta debido a la presencia de una nueva casa narco que atemoriza a los habitantes de la población. Una situación que no solo implica la presencia y venta de drogas, sino que hechos que ponen directamente en riesgo la vida de personas, como lo sucedido con la quema de una casa habitada por adultos mayores. Hecho que motorizó a funcionarios de bomberos y carabineros quienes llegaron al lugar percatándose de daños en dos inmuebles. Como ustedes ven, hay dos inmuebles que resultaron totalmente, uno totalmente dañado y el segundo con daños de consideración. Lamentablemente hay personas adultas mayores involucradas, afectadas y nosotros como carabineros a través de nuestra Oficina de Integración Comunitaria estamos ocupándonos y preocupándonos de tratar de hacer el nexo con las autoridades llamadas a entregar una cooperación un poco más social. Y claro, con respecto a la información, nosotros hemos oficiado distintos organismos con la finalidad de ir mejorando el tema directual, especialmente estos vehículos que están abandonados en la vía pública, que llevan tiempo y que lamentablemente se va prestando para situaciones de incivilidades dentro del entorno. Al lugar también llegó el diputado Sebastián Videla, quien indicó que las personas responsables del incendio serían parte de una peligrosa banda criminal. Me encuentro en la población Villa La América de Antofagasta, tercer incendio en una vivienda de adultos mayores, con personas que la mayoría de ellos tienen antecedentes, incluso hubo un asesinato acá en este sector. Tenemos que seguir trabajando en terreno, hacemos el llamado a la delegación, a todas las autoridades a apoyar a esta familia. Hoy día lo está pasando mal, que gracias a Dios no lamentan víctimas fatales, pero pudo haber sido ya que esto fue a las 4.20 de la madrugada, cuando ellos estaban durmiendo. También valorar el trabajo de los voluntarios, vecinos que han ayudado, bomberos por supuesto, pero hoy día se necesita hacer frente a los delincuentes que viven acá en este domicilio que estoy yo. Según denunció el parlamentario, el incendio en la vivienda de adultos mayores fue producido en horas de la madrugada del reciente viernes y de acuerdo a la autoridad fue generado por integrantes de esta banda criminal. Debido a esto, el parlamentario solicita la intervención urgente de autoridades de gobierno y la demolición de esta nueva casa narco. Un hecho cuyos antecedentes ya fueron presentados a la Fiscalía de Antofagasta para que se lleve a cabo una inmediata investigación del caso.